Institución Educativa Sociedutórica ¡Concencia, Esperación y Triunfo! 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 ¡Vamos! 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 ino un destino Burgos Ordóñez Cristian Alejandro Cancelo Silva Muriano Marcela Cancelo Silva Cancelo Silva Delgado Gómez Gélez Dallieri Delgado Nazo Jonathan Delgado Gómez Gómez Dallieri Delgado Gómez Dallieri Delgado Gómez Dallieri Delgado Gómez Dallieri Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 Artículo 3º Que los estudiantes Catarina María de Arribas ¡Gracias! 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 Juliana Marisela Caicero-Pipan ¡Gracias! 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 Juan José Chávez-Aldeales ¡Gracias! 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 Luis Eduardo Cifuentes Karen Ginés García Gutiérrez Lina Marcela Ibarra Balsán Lina Marcela Ibarra Balsán Lina Marcela Ibarra Balsán Lina Lucía Rivas Luna Spide Sebastián Rivas Tornillo Lina Marisol Historia Rivasita Lina Marcela Ibarra Balsán Lina Marcela Ibarra Balsán tanto constitucionales como legales y considerando que la proclamación de los estudiantes académicos de la institución educativa José Antonio Galán 2017 es deber de la Administración Municipal de San Bernardo Ramiño exaltar el esfuerzo de educación tanto de docentes como de estudiantes en busca de mejorar la calidad educativa con el propósito de garantizar el ingreso a la educación superior logrando excelentes resultados como estudiante resuelve artículo primero reconocer mediante acto administrativo al mejor instituto de la institución educativa José Antonio Galán de San Bernardo al estudiante Ripa Sordóñez Páez Sebastián artículo segundo su expedición comuníquese en septiembre del año 2017 resuelve en busca de mejorar la calidad educativa con el propósito de garantizar el ingreso a la educación superior logrando resuelve artículo primero reconocer mediante acto administrativo a la mejor batidier de la institución educativa con parte de Arriba Catalina María los seducios autores clandestinos natural de la inversión aseguraremos al año solicitarán nuestros grandes amigos. Gracias por su paciencia, por todo el tiempo que nos dedicaron. Al preparar las clases, al revisar los cuadernos y evaluaciones, por todas sus palabras y reflexiones, por prepararnos para enfrentar este mundo. Recuerden que la gente olvidará lo que dijimos, la gente olvidará lo que hicimos, pero la gente nunca olvidará como lo hicimos en sí. Y yo puedo decir con toda certeza que lo que esta promoción le hizo sentir a muchísimas personas de este colegio y lo que estas nos hicieron sentir, no se puede decir en palabras. Por eso, estoy segura de que ninguno de nosotros olvidará a ustedes y de todo lo que hicieron por nosotros en todos estos años. De verdad, ahora sí llegó el momento. Así que volvemos ganando por una vuelta, de vuelta a esta casa que nos viene presente. con orgullo a la lista. ¿Listos? institución educativa. institución educativa. ¡Gracias, superación y triunfo! ¡Gracias, superación y triunfo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.